¿Qué es la ciudad capital? Si no queremos ser estadística también, que podamos ser en primer lugar, así como ya tornamos, el derecho a la vivienda, a los trabajadores del municipio. Así también, como estamos siendo pioneros, por primera ocasión, firmar un convenio para la reducción de trámitos también en la construcción de vivienda, pues también queremos ser pioneros en una política de servicios públicos, pero también con un enfoque de cuidado del medio ambiente para que tengamos un desarrollo. Y por eso, yo estoy aquí muy contento, quisimos venir a inaugurar este taller y, por supuesto, reiterarle al secretario Alejandro Favre, que está realizando el excedente de trabajo, que es su responsabilidad, y también a KLEI, a quien solo lo representan, y por supuesto ustedes, que son los que hacen importante y exitoso el evento que estamos por iniciar. Entre otros muchos proyectos que KLEI desarrolla aquí en México, precisamente está esta iniciativa de alimentamiento solar de agua, que estamos desarrollando en conjunto con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Pero también tenemos programas en Desarrollo Sustentable, en agua, manual que estamos traduciendo de la inglesa al español, en agua switch, eficiencia energética, residuos sólidos, transporte sustentable, biodiversidad, y mencionábamos Agenda Local 20. Bueno, antes de entrar a esta parte que siempre queremos compartir con ustedes, nada más señalando algo más que es, con los gobiernos locales que trabajamos hoy en México, nos dedicamos mucho a la agenda propia de cada municipio. No solamente los municipios, sino los gobiernos estatales también conforman la Junta Directiva y los socios, y tenemos una gran representatividad, significa que somos una organización sin ningún compromiso político, lo que se refiere a que podemos trabajar con cualquier gobierno estatal o municipal del país, sin importar su población, su tamaño, su presupuesto, su partido político. Y eso nos ha permitido, en estos nueve años en el país, hacer muchas acciones y proyectos en beneficio de los gobiernos locales.